Esto es La Órbita Cristiana Que me lleves contigo Yo no soporto más estar aquí Quisiera quedarme contigo Nada me apartará De tu lado mi Cristo se alojará Dame el valor, mi Señor Solamente Tú En mi vida, en mi mente Tú, en mi alma Solamente Tú Podrás salvarme En mi vida Todo eres Tú Eres mi abrigo, refugio Mi pan, mi escudo Nada sin ti anhelo yo vivir Eres todo en mí Y es así Y cuando seguro el camino Si estás conmigo Incubes mi vida Y yo descanso en ti Porque sé que estás ahí Bajo tus alas Se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer Si estoy en ti Aunque ruja el bravo mar Bajo tus alas Se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer Si estoy en ti Aunque ruja el bravo mar Seguro estoy Esto es la órbita cristiana El amor El amor es maravilloso El amor es tan sagrado Creado por mi Dios El amor es tan sagrado Creado por mi Dios El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor nunca traiciona El amor nunca se acaba Y guarda rincón El amor, el amor Ay lo perdona todo El amor, el amor No guarda rincón El amor, el amor Ay lo perdona todo El amor, el amor No guarda rincón ¡Es mi señor! Conocí un nuevo amor Que cambió toda mi vida Y yo la adoro A él le canto Y yo la adoro Fue capaz de transformar Mi tristeza en alegría Y yo la adoro A él le canto En tinieblas Me encontraba Y su luz me iluminó Enferno estaba mi alma Y Cristo me sanó Ya no más lágrimas Soy feliz en Jesucristo Él me ha dado libertad Y por él yo canto y vivo, ya no más lágrimas Soy feliz en Jesucristo, él me ha dado libertad Y por él yo canto y vivo Esto es La Órbita Cristiana Renévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Estoy parada en la corriente Que atraviesa toda mi alma Y salpica para vida eterna en mi ser Estoy tomando de la fuente Que no cesará Oh, como llena mi vida Estoy seguro que nunca jamás tendré ser Oh, como llena mi vida Oh, como llena mi vida Sabiduría te pido Sabiduría, como la araña Que en los palacios hace su casa Tan pequeñita Tan pequeñita se abre camino Mi vida rodeada de oro fino Vengo a ti, Señor Vengo a ti, Señor Vengo a ti, Señor En ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerán Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Caminaba triste y solo Caminaba sin amor Caminaba sin amor Confundido y agobiado Y atado en el heredón Hasta que una luz me arruinó Era Jesús ofreciéndome perdón El amor, el amor llegó luego El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio La libertad Tú cambiaste avanza mi dolor, Señor Y por siempre te alabaré Cambia espíritu con gozo lo viste yo Y tú el lamento en mi ser Tú puedes vivir a durar un momento Dos y mi tristeza al anochecer Pero tu favor es por siempre, oh Dios No callaré No callaré, debo proclamar Cambiaste avanza mi dolor, Señor Por siempre te alabaré Cambia espíritu con gozo lo viste yo Y tú el lamento en mi ser Mi enemigo huyó al oír mi voz Pues en Cristo fue mi alma Y temor me dio por mi adoración No callaré, debo proclamar Música Llena toda mi vida Refresca todo mi ser Te adoro Siento tu amor eternamente en mi corazón Llena toda mi vida Refresca todo mi ser Te adoro Siento tu amor eternamente en mi corazón Quiero nacer en ti Quiero vivir para ti Quiero morir en tu amor, Jesús Quiero morir en tu amor, Jesús Su amor Su amor poderosa hoy me ha liberado No sé cómo sucedió Y dentro de mi ser yo siento su presencia Te adoro Latiendo en mi corazón Latiendo en mi corazón Eres tú mi guía, tú eres mi defunción No sé qué hacer No sé qué hacer sin tu amor No sé qué hacer sin tu amor Me busco con mi corazón y Dios te amo Y por siempre te alabaré Su nombre es Su nombre es Padre de luz del cielo Mi nombre es Hoy alabando Vivir sin ti no puedo Mi nombre es Hoy alabando Que me dio la vida Mi nombre es Hoy alabando Te adoro Y entrego mi corazón Y tu amor Mi nombre es Te adoro Yo te adoro Yo te adoro Es un amor poderosa Hoy me ha liberado No sé cómo sucedió Y dentro de mi ser yo siento su presencia Está viendo en mi corazón Eres tú mi guía, tú eres mi defunción No sé qué hacer sin tu amor Busco mi corazón y Dios te amo Y por siempre te alabaré Tu nombre te estoy alabando Padre de luz del cielo Tu nombre te estoy alabando Vivir sin ti no puedo Tu nombre te estoy alabando Al que me dio la vida Tu nombre te estoy alabando Me entrego mi corazón Padre tu amor, Padre tu amor Cristo te cree Me has amado tanto Que viste tu vida por mí Entrego la mía Hoy lo doy todo por ti Y te regalaré Para adorarte Para exaltarte Por todo lo que has hecho en mí Para agradarte Y glorificarte Porque me has hecho tan feliz Diste tu vida por mí en la cruz Gracias a ti Hoy yo tengo luz Y con mi vida Hoy yo quiero agradecerte Toma mi vida, yo te la doy Mis talentos los entrego hoy Y es que tu amor Me transformó y me hizo feliz Eso Ahora soy feliz Gracias a ti mi señor Soy de Dios Aunque el mundo me critique Como soy Y aunque quiera Me enredarme el pecado No podrá Porque Dios Me compró Cantaré De mañana a tarde y noche A mi señor Y aunque te parezca loco Como soy Cantaré Porque Dios Me salvó Evangélico Que alaba a Dios Como no es común Lavado por la sangre Que Cristo Una vez me dio en la cruz Y me salvó Loco, 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 loco Por mi Dios Así estoy Enamoradito de su amor Sí señor Loco, loco, loco Por mi Dios Así estoy Enamoradito de su amor Me enamoré De mi Dios Porque Él me encontró Salta mi corazón Cuando oigo su voz A ti Cantaré Porque lo hago Los sueños que a la noche Está más fin Y desde entonces Quiero darte Siempre gracia Porque puedo Darme cuenta De tu amor Beberé De tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre Te daré Mi corazón No puedo creer En Dios Si me ha dado Los hijos Y la vida No puedo creer En Dios Si me ha dado La mujer querida No puedo creer En Dios Si me dio La mano abierta De un amigo ¿Cómo no creer En Dios? Si lo siento En mi pecho A cada instante No en la risa De un niño Por la calle No en la tierna Caricia De una madre ¿Cómo no? ¿Cómo no creer Es Dios? Es Dios Sin fe es imposible Agradarle a Dios Aleluya Lo que se ve No es Porque así es La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Lo que se ve No es Porque así es La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Él habita Él habita en la alabanza Y también en la oración Yo siento su respirar Y me derrama bendición Por lo que respire Que sea Dios Que sea Dios Trabajados y cargados Ven a Dios Ven a Dios Eres la luz de mi vida Eres Dios Eres Dios La fuente inagotable Que sea Dios Que sea Dios Dice la Biblia Que sin Dios Se te complica la vida Y ahí en el cielo Veo lejos Una estrella Que ilumina el camino Y Jesucristo Y Jesucristo Es el camino A la verdad Y la vida Y la vida Sigue la estrella Cuando vuelva a verte Cerca de ella Sigue tu luz divina Y te enseña el camino Por lo que llega más cerca A la senda del Señor Sigue la luz divina Y te enseña el camino Su cariño es una canela Y hoy puedes tenerlo Eeeh 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 Es la razón Para poder Hoy vivir Eeeh Es algo tan bello Lo que siento por ti Es algo tan bello Lo que siento por ti Sigue la luz divina Y te enseña el camino Por donde llegue más cerca A la senda del Señor Sigue tu luz divina Y te enseña el camino Por donde llegue más cerca A la senda del Señor Del Señor Yo, 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 yo Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor Tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo que iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera En invierno Porque yo Yo, yo, yo De ti dependo Yo, yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo, yo Me alimento Yo, yo, yo De tu aliento Tú, tú, tú Tienes la llave Tú, tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Como una barca Que hice un día sola sin esperanza Lo había intentado Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más Que lo había intentado Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como una tarde Atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como una tarde Atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare